Curro Savoy También conocido por Curro Savoy El rey del silbido Aquel que perdió su guitarra La guitarra que su madre le compró Con esfuerzo enorme una primavera Y que alguien sin vergüenza Le robó El que cantaba por los madriles En verbenas de barrios de los gentiles El que luchaba por tener su sitio El sigue siendo el gran luchador Yo lo aseguro ayer como hoy Tuve la suerte de conocerlo Y como amigo aún mantenerlo Estoy hablando de Curro Savoy 50 años ya nos pasaron a los dos Estamos vivos Gracias a Dios Amigo mío Amigo mío Sigue caminando Sigue caminando Que sus sonidos Que sus sonidos te den más gloria Rey del silbido Rey del silbido Sigue en tu gloria Yo lo aseguro ayer como hoy Tuve la suerte de conocerlo Y como amigo aún mantenerlo Estoy hablando de Curro Savoy Música Música Se, oi, oi Se, oi, oi Se, oi, oi Se, oi, oi Tuve la suerte de conocerlo Y como amigo aún mantenerlo Estoy hablando de Curro Savoy Curro Savoy